de la gira de las corcholatas, pero también vamos a hacer mención de un duro golpe que le da la fiscal de la Ciudad de México a Marcelo Ebrard, y es que lo responsabiliza de haber sido responsable en todo el tema de la mala construcción y el diseño de la línea 12, con lo cual, pues duros los golpes que le están llegando a Marcelo en los últimos días. Empezamos por las mujeres, empezamos por la gira de ayer de Claudia Sheinbaum allá en Guerrero, con el respaldo, pues bueno, ahí es un estado morenista, allá gobierna la Torita, con lo cual, pues bueno, así fue el mitin de ayer de Claudia Sheinbaum. Las mujeres tenemos capacidad, las mujeres podemos ser abogadas, podemos ser ingenieras, podemos ser boxeadoras, podemos ser científicas, las jóvenes de México, las mujeres jóvenes de México, pueden ser lo que sus sueños nos lleven a hacer, porque eso de que México es machista ya quedó en el pasado, eso ya es parte de la historia, ya México no se escribe con m de machismo, es más, México se escribe con m de mujer y con m de morena. Así está la, el mitin ayer, muy concurridos, hay que decirlo así, tanto de Claudia como de Adán Augusto, han abarrotado, el día de ayer estuvo Adán en dos estados, no lo voy a reportar porque vamos a pasar en el siguiente tema, vamos a hablar sobre él, pero abarrotó Sonora y abarrotó Sinaloa, fue de verdad un lleno total lo que se dio en ambos estados, va corriendo prácticamente Adán Augusto por toda la república, vamos a ver en cuánto tiempo se da una vueltecita por acá, creo que le toca, la semana que viene no, sino la que sigue a Adán, con lo cual pues vamos a estar ahí al pendiente del seguimiento, vamos a ver qué hizo Marcelo Ebrard, sube el día de hoy ya un video y asegura, se moviliza hacia el estado de Nuevo León, visita también terrenos opositores, Marcelo Ebrard, coqueteando con el MC, no lo sé, vamos a verlo. Buenos días, ya rumbo a Monterrey, Nuevo León, hoy voy a tener un diálogo abierto sobre lo que es la gran oportunidad que tenemos los próximos 10 años para atraer inversión en México a gran escala, Monterrey tiene un papel protagónico en todo eso, como otras entidades federativas, vamos a dialogar sobre eso, qué hacer con la energía, con el agua, cómo podemos acelerar este proceso, qué necesitamos preparar, también voy a tener una reunión con una ganadera, que es una actividad económica importante, voy a visitar el hospital universitario para dialogar con el sector salud, médicas, médicos y enfermeras, y voy a la colonia Apodaca, que me invitó una familia hace tiempo para irlos a visitar y voy a estar con ellos para dialogar, hay que escuchar para resolver y para proponer, a eso voy, mucho gusto de saludarlos, que tengan muy buen día. Marcelo Ebrard movilizándose entonces a Nuevo León, vamos también allá que ayer no lo mencionamos, no vamos a ser ingratos, vamos a ver qué es lo que hizo Ricardo Monreal el día de ayer y después inmediatamente vamos a escuchar lo que les dije de Ernestina Godoy, este gol paso que le dan a Marcelo, pero primero vamos a ver qué hizo Monreal el día de ayer en el estado de Chiapas, un estado verde. ¿Puedo? Me siento muy contento con todos ustedes, porque este es un lugar entrañable, increíble. Ustedes viven donde aún existe el amor a la tierra. Les puedo decir a hombres y mujeres que tengan confianza, vamos a refrendar la política social. Ahora es cuando hay que luchar junto con López Obrador para que siga adelante la transformación del país. Ahora es cuando todos debemos cerrar filas con el gobierno de la república para continuar transformando la nación. Ahora que México tiene un compromiso en la Agenda 2030, tenemos que actualizarnos en las normas ambientales y también no llegar tarde a este cambio climático que cada día nos genera mayores problemas. Y ahora me enaltece estar en Chiapas. Me da mucho gusto estar aquí. ¡Que viva Chiapas! Bueno, pues ahí está lo que hace Monreal. El día de ayer le da una entrevista a Ernestina Godoy a los periodistas. No la voy a poner de pantalla completa para no nos vayan a meter un strike. Pero lo importante es escuchar lo que dice Ernestina Godoy. La línea 12 pues habría caído según los peritajes que se han conocido por un problema de construcción y mal diseño. Con lo cual, pues estarían de nueva cuenta embarrando tanto a Marcelo como también a Mancera. Vamos a ver lo que dijo ayer Ernestina Godoy. El planteamiento en investigación que hicimos, por ejemplo, para la línea 12. Una vez que los peritos hicieron su trabajo, que ahí está el peritaje, está el resultado. Hasta el momento nadie ha sido capaz de indicar que lo hicieron mal, que hay errores, etcétera. Ni las defensas, que a veces son muy mediáticos para trabajar. Para seguir los temas. Entonces, es eso. ¿Quiénes eran? Conclusión, diseño, mala construcción. ¿Quiénes son responsables del diseño? ¿Quiénes son responsables de la mala construcción? Estas son las imputaciones que estamos haciendo. Reparación del daño. Las empresas constructoras decidieron proponer la reparación del daño. Y se hicieron con lineamientos aceptados internacionalmente. Pues es un bombazo que se le viene a Marcelo. Digo, no vamos a hacer este... Pues si no vamos a hacer como que no vemos de dónde viene. Pues es todavía parte del golpeteo interno del fuego amigo que se está viviendo. Pero bueno, ahí sí tiene cuentas pendientes Marcelo Ebrard. Si este peritaje sale a como ya lo dijo Ernestina Godoy y así es, pues sí. Sí va a tener que dar muchas explicaciones Marcelo Ebrard. Porque esto sí, sí es un golpe importante a su campaña presidencial. Tanto, pues sí, a él que fue, digamos, el que arrancó este tema de la línea 12. Como también Mancera por el tema del mantenimiento que no se le dio. Y los constructores que, bueno, ya finalmente aceptaron reparar el daño. Pero esto, ojo aquí, que estamos a 11 meses de la elección. Es decir, queda mucha, mucha, mucha historia por contar. Y se pone color de hormiga el tema al interior de Morena.